Señalar que la semana pasada, de manera indebida, porque fue público, cuando se presentó el punto de acuerdo en relación al IEPS, lo que se votó es si el punto era de urgente resolución o no, y posteriormente el Partido Acción Nacional desató toda una campaña mediática y cibernética, diciendo que lo que se había votado era si se bajaba o no el IEPS. Estas son prácticas sucias, pero el fondo es el siguiente, fue precisamente el Partido Acción Nacional y el PRI quienes a través de la contrarreforma energética y en el pacto contra México decidieron incrementar el IEPS y ello ocasionó posteriormente los gasolinazos. Ahora se quieren lavar la cara, presentándose como que ellos quieren ahora disminuir el costo de las gasolinas. Nosotros, la propuesta que tenemos es apoyar el proyecto de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que significa primero, la construcción de una nueva refinería, segundo, la reconfiguración de las seis refinerías existentes, tercero, con ello ser autosuficientes en la producción de gasolinas, dejar de comprar gasolina cara del extranjero y vender petróleo barato al extranjero. Siendo autosuficientes en la producción de gasolinas, estaremos en la posibilidad efectivamente de considerar el precio de las gasolinas. En ese tenor señalamos la política hipócrita de Acción Nacional y de sus aliados. La postura del Partido del Trabajo es contundente. Junto con Morena y junto con Encuentro Social, en la Cámara de Senadores estamos con el pueblo de México y estamos...